En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Bendecida al Señor, ejércitos suyos, servidores que cumplís sus deseos. El Señor esté con ustedes. Les anuncio el Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel momento, se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron, ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, lo puso en medio y dijo, Os aseguro que si no volvéis a ser como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Por tanto, el que se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. El que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles están viendo siempre en el cielo el rostro de mi Padre Celestial. Palabra del Señor. Se celebra la iglesia en este día, 2 de octubre, la memoria de los santos ángeles custodios, más conocidos como los ángeles de la guarda. Ángeles que Dios le ha asignado a cada hombre de esta tierra. Todos, todos sin excepción, creyentes y no creyentes, cristianos y no cristianos, a todos, desde el momento mismo de la concepción de una persona, para protegerle, para custodiarle, para cuidarlo en la tierra de los peligros del alma y del cuerpo, y para guiarlo camino al cielo. Se puede decir que es un compañero de viaje, un compañero de viaje que siempre está al lado de cada hombre, en las buenas y en las malas. No se separa del hombre, ni un solo momento. Está con él mientras trabaja, mientras descansa, mientras se divierte, mientras reza, mientras le pide ayuda, cuando no la quiere, en todo momento. No se aparta de él, ni siquiera, cuando pierde la gracia de Dios por el pecado. Muchas veces se piensa el ángel de la guarda como algo infantil, como algo propio de niños. Y no debe ser así. Todo lo contrario, mientras más adulto uno es, más peligros tiene que enfrentar. Mayores dificultades y tentación tendrá que sortear. Y allí el ángel custodio resulta de una ayuda inmensa. Por eso debemos pedirle su ayuda y su protección. No en vano, el Salmo 91, que se nos fue proclamado, decía que Dios ha dado órdenes a sus ángeles para que nos guarden en nuestros caminos. Por eso debemos invocarlo todos los días con aquella bella oración que aprendimos de niños. Santo ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. De hecho, el Señor Jesús nos dice que no podemos dejar de ser como niños. ¿Y por qué no podemos dejar de ser como niños? Por varias razones. La primera, porque el niño es entusiasta. De las cosas más lindas que hay que ver en los niños es su entusiasmo. Yo no sé qué nos dan a lo largo de los años, pero a uno se le va muriendo el entusiasmo. Y a medida que a uno se le va muriendo el entusiasmo, entonces ese rostro precioso de la vida, vista a colores, se va deshaciendo y nos va quedando como el blanco y negro sin ganas y sin anhelos y sin sueños, sin entusiasmos. El niño nos da ejemplo de entusiasmo. Pero segundo, el niño carece de todo sentimiento de autosuficiencia. Un niño no es autosuficiente. El niño necesita constantemente a sus papás, porque el niño es necesitado. Y ellos nos enseñan a reconocer qué? Nuestras limitaciones. Por eso, hacernos niños es renunciar a la soberbia. Hacernos niños es renunciar a la autosuficiencia. Hacernos niños es reconocer que nosotros solos no podemos nada. Que necesitamos de los otros, pero sobre todo necesitamos de la gracia de Dios. Pero tercero, el niño cuando se cae, prontito se levanta. Así sea en medio mar de lágrimas, pero prontito se levanta. Eso es hermoso, porque en la vida uno se puede caer muchas veces y hay golpes que duelen muchísimo, pero hay que saberse levantar con prontitud. Pero cuarto, los niños tienen una gran capacidad de perdón. Uno a los niños les llama la atención y ellos lo siguen queriendo a uno. Hasta uno les da una palmadita y lo quieren a uno. Le piden un helado y uno le dice que no, ahora no. Y le dicen a uno, ya no te quiero. Se van molestos, disgustados. Quince minutos después, ya le están haciendo caritas a uno y le dicen, jugamos. Es la capacidad de olvido que tienen los niños. ¿Y saben por qué? Porque los niños no viven en el pasado. Y como no viven en el pasado, tienen gran capacidad de olvidar. En cambio, uno lleva cuentas que da miedo. Uno dice que no, pero sí. En cambio el niño no. Están en blanco. Pero quinto, el niño sabe que hay un Dios que cuida los sueños. Pero cuando pasan los años, la fe se va perdiendo. Y ya uno no cree. Los niños saben que nunca están solitos en la habitación. Y antes de dormirse, juntan las manitos porque saben que Dios enviará a su ángel para cuidarles el sueño. Que Dios enviará al ángel para ahuyentar las pesadillas. Que Dios enviará a un ángel para decirles al oído que no hay por qué temer que Dios los ama. Pero cuando uno va creciendo, parece que el ángel se va de la habitación. Y Dios, como que se pierde en alguna esquina de la existencia. Pero no. Él no se ha perdido. Todo lo contrario. Él nos dice que para volvernos a encontrar con Él, lo único que hay que hacer es volvernos como los niños. Luego dice Jesús, cuidado con despreciar a uno de estos pequeños. Ay Dios mío. ¿Cómo le duele al Señor? Por tanto niño despreciado. Por tanto niño ofendido. Por tanto niño sin sus derechos básicos. Por tanto niño sin amor. Por tanto niño de, tanto niño huérfano de padre y madre vivos. Por tanto niño sentenciado a muerte. Sin ni siquiera ver la luz. Y el Señor dice, cuidadito. Cuidado con hacerles daño. Porque sus ángeles están viendo cara a cara a Dios. El niño es aquella persona que ama a Dios y tiene gran sensibilidad por lo espiritual. Por eso repito, el niño es aquella persona que se siente necesitada. Que necesita ayuda. Que necesita orientación. Que necesita consejo para seguir adelante. Ese es el camino que nos traza el Señor. Ser como niños. Sentirnos necesitados. No es quien es más grande. No es quien más puede. No es quien más es autosuficiente. No es quien es más poderoso. Si no, ¿quién se siente más niño? ¿Quién se siente más necesitado? Precisamente por eso. Porque somos necesitados. Dios nos ha concedido un ángel custodio. Un ángel de la guarda. Un ángel que nos cuida. Un ángel que nos defiende. Un ángel que nos protege. Un ángel que reza por nosotros. Un ángel que nos asiste. Un ángel que nos advierte del peligro. Un ángel que nos aconseja. Nos orienta y nos guía. Por eso hay que ser como niños. No solamente para creer en ese ángelito. Sino para rezarle al ángelito de la guarda. Pero también para escucharle. Para obedecerle. Y para dejarnos guiar. Por eso que bueno. Que volvamos a retomar la oración del ángel de la guarda. Y no solamente para rezarla con nuestros niños. También para rezarla a nosotros. Adultos. Porque también necesitamos. Ser custodiados. Ser resguardados. Ser protegidos. Por este servidor. Que Dios ha puesto. Justamente a nuestro servicio. Amén. Creo, Jesús mío, que estás real. Y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas. Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente. Ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido. Te abrazo. Y me uno del todo a ti. Señor. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Milagro de amor. Eucaristía. Presencia del Señor. Eucaristía. Milagro de amor. Eucaristía. Eucaristía. Santo ángel de mi guarda. Mi dulce compañía. No me desampares. Ni de noche ni de día. Hasta que me pongáis en paz y alegría. Con todos los santos. Con Jesús, José y María. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Desciendan sobre ustedes. Y los acompañe para siempre. Amén. En el nombre del Señor Jesús. En compañía de la Santísima Virgen María. Y de San José. Pueden quedar en paz.